Y entusiasmada la actriz Ana Claudia Talancón reiteró su compromiso con la difusión de programas ecológicos que ayuden a concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. Esto fue durante la entrega de los premios del segundo concurso de diseño y sustentabilidad Ecosideas. Ahí comentó que el reciclaje es parte del cuidado ecológico y que la empresa purificadora de agua para la que ella labora emplea este sistema de reutilización de plástico en su producto, por lo que su propósito es que a través de su imagen las personas logren entender la importancia de conservar el planeta.